Y bueno amigos estamos aquí listos para esta previa Real Madrid vs Liverpool o mejor dicho Liverpool vs Real Madrid debido a que se juega en Anfield Road uno de los escenarios que más mete miedo más teniendo en cuenta la temporada que está haciendo el Liverpool en toda Europa y bueno ha hablado Ancelotti me encantan lo repito siempre y creo que a ustedes también les gusta mucho las ruedas de prensa en las que participan los futbolistas y las de Champions son las que le permiten o que le exigen de alguna manera seguramente a un futbolista dirigirse ante los medios de comunicación y bueno ha salido a hablar Jude Bellingham quien es uno de los personajes favoritos del madridismo en cuanto a hablar no solamente futbolísticamente sino hablar ante la prensa a mi me encanta escuchar a Bellingham me parece un tipo y un muchacho o sea es que le llevo como 10 años a Bellingham como 8 años yo que sé una locura lo inteligente y la capacidad que tiene no solamente para ser uno de los mejores futbolistas del mundo sino para dirigirse a los medios de comunicación y atención porque en alguna ocasión se ha subido de tono ahí un poco lo que ha dicho Bellingham y sobre el final vamos a escuchar algo de Ancelotti que me encanta cuando Ancelotti se olvida de la basura que tiene que estar agradecido que no sé qué y empieza a echarle mierda al que se le atraviese me fascina esa faceta de Ancelotti hoy ha explotado definitivamente contra los medios de comunicación que le vienen a querer o intentan hacerle ver cómo tiene que hacer su trabajo así que bueno vamos a arrancar me gustaría empezar como siempre por la convocatoria aunque ya salió el día de ayer siempre la saco para el vídeo de previa y aquí ya la tenemos muchachos encontramos pues varias cositas donde vamos a encontrar en los porteros a Courtois Aparentemente bien recuperado Looney y Fran González en los defensas la defensa es que es un drama Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger, Mendy y Raúl Asensio por cierto hoy leí que básicamente hace mucho tiempo desde Carvajal concretamente no veían un crecimiento de un canterano así ojalá que tenga por lo menos el 60-70% de la carrera que ha hecho Carvajal en el Real Madrid aquí en los mediocampistas tenemos a Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Arda Guller y Ceballos a Valverde deberíamos colocarlo para acá porque seguramente vaya a ser lateral delanteros Mbappé, Hendrik, Brahim y Gonzalo recuerden que les había hablado ayer de Gonzalo que estaba ahí en la convocatoria no tengo ni idea de quién es Gonzalo pero bueno ya vimos que es un delantero y que está acompañando la expedición ojalá que sea como el caso del chico este que era puertorriqueño creo que era que se llamaba Jeremy y que bueno nos sirvió ahí como amuleto para ganar la 15 que este sea el amuleto para ganar la 16 vamos a empezar a escuchar el inglés sobre el final escuchamos al míster porque son varios clips que he extraído de la rueda de prensa y no quiero que se me haga tan largo el video empezamos a escuchar ¿Qué le diría a Bellingham a quienes estos días están diciendo que Real Madrid con las bajas con las que llega? Real Madrid con otras injurias igual vosotros estás diciendo esto en el vestuario nuestro, en nuestro bus hay mucha confianza, hemos sufrido lesiones antes y hemos aguantado entonces yo confío mucho en todo el grupo y mucha fe en el grupo todos los jugadores pueden impactar desde el banquillo o desde el once inicial históricamente cuando los jugadores han entrado para reemplazar a lesionados no tengo ninguna duda bueno chicos ahí empezamos bastante fuerte con la intervención de Jude Bellingham dice que ustedes están diciendo lo de las bajas pero que él tiene plena confianza en este grupo de futbolistas que si algo demostró el año pasado es que son una piña es un grupo bastante unido y que intentan sacarlo adelante pese a la cantidad de bajas que pueden llegar a tener y que bueno no es un dato menor así que arrancamos fuerte con Jude me parece bastante interesante lo de Bellingham porque como les dije la madurez se demuestra en cada intervención y aquí habla perfectamente de darle o transmitirle esa confianza a lo que es el madridismo de que bueno hay lesiones y toda la cosa pero aquí estamos para hacer frente a absolutamente todo escuchemos la siguiente intervención yo creo que no me siento afectado por eso ni nada siempre planteamos un equipo para ganar cualquier partido Kylian ha jugado muy bien ha sido muy grande recibe alguna crítica por ahí exagerado yo pienso que lo que ha contribuido ha sido muy positivo se asusta ¿no? cuando le veo jugando en los entrenamientos estoy convencido que va a mejorar aún pero hemos sufrido bastantes lesiones y por eso he cambiado de puesto un poco y son cosas que hay bueno chicos ahí está lo que comentaba Jude sobre su compañero de equipo y efectivamente su compañero de posición o bueno de en este caso de la delantera en el que añade un par de cositas sobre todo dice que bueno ha jugado bien que ha sido muy grande que recibe muchas críticas y que muchas de esas críticas son exageradas de que tiene un margen de mejora todavía comenta varias cosas y sobre todo lo que me llama la atención es que dice que asusta cuando lo veo entrenar yo no sé si Jude y compañía y todos los que están defendiendo el fichaje de Kylian Mbappé que yo no lo estoy criticando que no sé no es lo mismo decir lo que está sucediendo a decir que fue un fraude un fiasco todavía no nos da para eso pero no sé si se han enterado que lo de los entrenamientos no cuenta para los torneos grandes pero de todos modos bueno es el mensaje que tiene que mandar Bellingham entiende el que los futbolistas en general suelen tener momentos complicados y en este caso pues Bellingham lo ha entendido a la perfección y es el mensaje que creo que tiene que mandar la siguiente se habló aquí en esta rueda de prensa que quizás Bellingham podía fichar por el Liverpool quería preguntarte qué hay de cierto y qué te llevó a fichar por el Real Madrid no fue tan cerca a lo que ha dicho yo había mantenido conversaciones con varios clubes cuando estuve en el Borussia Dortmund me he dado el permiso de conversar con varios clubes otros clubes me respetaron mucho que es muy importante tengo mucho valor familiar y cuando Real Madrid te llama toda la casa hay vibraciones en toda la casa entonces como he dicho antes no es el hecho de que los otros equipos no eran buenos o malos o faltaban respeto es que Madrid está en otro nivel y bueno chicos una vez más Don Jude Victor William Bellingham ha declarado su amor incondicional al Real Madrid llama la atención sobre todo aquello que decía que vibró toda su casa cuando le llama el Real Madrid y que bueno no se trata de si un equipo en este caso el Liverpool que es el ejemplo que le han puesto sean buenos o malos sino que cuando te llama el Real Madrid pues la cosa cambia y de manera radical así que de mi parte qué quieren que les diga cómo no vamos a querer a un tipo como Jude Bellingham que con el poco tiempo que tiene allí ha tenido ese gesto de amor incondicional es un club con el que cualquiera entendería que no debería estar ni siquiera medianamente involucrado continuamos si las críticas forman parte del juego cuando se trata de críticas personales si te da otro reto para hacer callar a la gente la gente por ejemplo al principio de mi carrera ha dicho que no está preparado para jugar no está listo para jugar yo entiendo que forma parte del juego bueno chicos allí una de las cosas llamativas es la mentalidad competitiva que tiene este hombre ahí dice que una de las cosas que más le impulsan seguramente es el hecho de recibir críticas cuando se tratan a nivel personal dice es una gran oportunidad que tenemos los futbolistas para callar bocas y bueno me encanta que definitivamente tenga esta identidad estas ganas de salir y reventar absolutamente todo tipo de críticas a mí particularmente es que me encanta y creo que siempre en el barco de Jude Bellingham dos cositas antes de cerrar la intervención de Bellingham hablando un poco del tema de su competitividad quiero que escuchemos esto porque en su momento se habló de que Bellingham estaba aburrido de que no sé qué escuchen esto yo la alegría pero en la camiseta del Madrid nunca he perdido mi sonrisa si no me gusta cuando perdemos pero yo tengo yo soy el chico del mundo con más suerte del mundo estoy representando mi país y jugando con el mejor club del mundo yo creo que la falta de sonrisa fue algo que ver con el último euro pero ya de vuelta a la sonrisa ahí está lo que les estaba diciendo muchachos un chico que nunca he perdido a la sonrisa además que tiene muy claro que es una persona privilegiada firmar por el mejor club del mundo además ganar la champions como algo que vamos a escuchar en breve para seguramente cualquier futbolista lo más élite lo más top que pudiera encontrarse y como les estoy diciendo otro debate que se va a la basura otro chisme de estos que se inventaron los periodistas decir yo estoy muy contento aquí nunca he perdido la sonrisa y estoy muy contento de jugar en el mejor club del mundo sencillamente maravilloso esta última de bellingham hablando un poco sobre el balón de oro y cerramos con lo de carlos en chelotti cuando habíamos ganado la champions esto fue nuestro balón de oro esto fue reconocimiento de que el equipo es el mejor de europa para mí es suficiente no pienso demasiado en lo del balón de oro se habló mucho solamente yo hubiera pensado que mejor merecido alguien de madrid particularmente viní yo no creo que rodrí es un jugador razo pero yo creo que razonable dar el premio a alguien del madrid y bueno chicos ahí está lo que les comentaba de jude bellingham sobre el balón de oro todo el mundo tiene muy claro que es una patraña absoluta y total lo que ha sucedido con el balón de oro pero mira que le resta importancia y creo que es lo que hay que hacer ya florentino pérez para mí dio la estocada final a este tema de los corruptos del balón de oro y creo que hay que darle la darle darle la vuelta a la página como dice bellingham ya nuestra nuestro balón de oro particular ha sido levantar la uefa champions league que lo normal o lo mejor hubiera sido que lo hubiera recibido alguien del real madrid o en su defecto vinicius particularmente hace el comentario sobre vinicius y bueno por eso le estoy diciendo me parece contundente el mensaje lo importante es la copa de europa y lo que les dije si el madrid vuelve a ser una temporada similar a la anterior y pasa otra vez esto y uno de estos está allí metido lo que me gustaría a mí es que los plantaran que así si hasta última hora vamos a ir vamos a ir y que no asistieran a ninguna gala más vamos a cerrar con lo que les decía ancelotti porque le digo les dije estaba hasta las pelotas de que se le cuestione yo creo que con justicia con justa razón yo pienso que que pienso que que oigo muchos consejos pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1300 partidos el hecho 1300 alineaciones he hecho casi 4000 cambios y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido y bueno chiquillos ahí está lo que les decía ancelotti es un haber yo tengo todo este bagaje toda esta experiencia en primera división haciendo montones de alineaciones montones de cosas etcétera etcétera quien me va a venir a dar consejos sobre cómo debo hacer mi trabajo tú totalmente de acuerdo con ancelotti pese a que bueno sea ofendido fastidia un poco de tantas críticas y tantas sugerencias yo creo que es el mensaje que debe mandar ya ancelotti es que esté poniendo la otra mejilla el mismo cuento con el tema del real madrid el club señor ya basta de todas estas estupideces y de una vez por todas que se hagan respetar 100% con ancelotti es cierto que hay cosas que hay que criticar y ancelotti tiene que entender que la prensa y las personas por ejemplo en nuestro caso que estamos teniendo una especie de portavoz para hablar del real madrid habrán cosas que nos preocupen pero creo que con justa razón ancelotti puede decir que nadie de nosotros y siempre lo digo ancelotti sabe más de fútbol que yo nadie que le rodee probablemente tenga la capacidad para intentar aconsejar de alguna manera carlo ancelotti así que bueno esperemos hacer mañana seguir en la misma línea hacer un gran partido en anfield y de ser posible y ojalá sacar una victoria que seguramente va a ser el golpe sobre la mesa definitiva que necesitamos para reconducir esta temporada que no arrancó del todo bien háganme saber sus opiniones en los comentarios mañana por supuesto tal vez me haga un directo en el partido porque va a ser seguramente el segundo partido grande de la temporada el primero fue el clásico no tuve oportunidad de hacerlo pero creo que mañana si va a tener chance de pronto hacer un directo y comentarlo ahí durante el partido y después del partido así que nada hoy mañana y siempre a la madrid gracias por acompañarme nos vemos en un próximo vídeo y chao chao